Hola a todos, soy Hunter7549, a ver si me dejáis salir Y vamos a jugar una partidita de Battlefield 4, a ver si nos sale algo chulo Y como siempre os digo, nos divertimos un buen ratito Bueno, mapa de zona inundada, vamos a ir a tope, a encontrarnos con el enemigo Mira, el primero, vamos a por él, no se ha dado cuenta Vale, aquí se lo... Bien, el nuestro, a ver que no venga otro, nada Sí, sí que viene Vale, perfecto, hemos ido a por ellos, a encontrarnos a mitad de... De respawns, digamos Y hemos salido victoriosos, dos bajitas para empezar Perfecto, un pequeño lagazo, espero que no me dé muchos más Vale, perfecto Como os decía, mapa de zona inundada AR-160 Mi favorita, como siempre os digo Con asa de patata Y en este caso, ¿no llevo silenciador? Sí, sí, un milagro, ya lo sé Hoy me he levantado valiente y voy sin silenciador Y vamos a ver si nos sale algo bonito Y algo divertido Venga, va Llegamos los primeros Tengo a mi equipo aquí Todos, vamos a ir por el medio Vamos a cortar Porque todos están en la otra parte, creo Vale, ¿veis? Por aquí ya veo unos cuantos fogonazos Así que vamos a ir a por ellos Mi equipo lo tengo detrás Y a la derecha Pero en la otra parte de edificios Así que Por aquí tiene que estar el enemigo Sí o sí Vale, oigo algo Perfecto Escopetero por aquí Le fundimos Estupendo Nos subimos aquí arriba Que tenemos una buena visión Vale, aquí tiene que haber alguien Por fuerza Uy, arquero Aquí estás Vale Cuidado por aquí Oigo cosas Disparos de francotirador Aquí De nuevo el fogonazo le delata Y a por él Vale, perfecto Muy buena, muy buena A ver, a ver Que no me choque contra las paredes No viene nadie por abajo Ya os lo he dicho Y si no os lo digo Ahora mi mapa favorito Lo sabéis de sobra Los que me seguís Más o menos Los que veis los vídeos Ey Estupendo Otro Vale Vale, vale Hemos empezado fuerte Muy intenso Este mapa me encanta jugarlo así Además a tope Sin parar Sin parar Nunca Siempre Ojo Vale, se me han cargado Por ahí Aquí no sube nadie Cuidado Me pueden pegar un buen tiro Vamos a bajar de aquí Ojo Tan a tope voy Que me voy comiendo las paredes Joder Vale Aquí ya empiezan a nacer Mis compañeros Ahí veo que hay un tipo Escondido en la caseta Así que no creo que nazca nadie Aquí de los De los enemigos Esta es una zona de respawn Muy fuerte Igual que la de enfrente Que creo que tendrán que estar ahí Porque si no Vale, sí Sí que están ahí Porque nos están disparando Y vamos a ir a por ellos Vamos a subirles por abajo Ojo Y compañero En toda la cabeza Perfecto Recargamos Aún tenemos mucha munición Podemos conseguir unas cuantas bajas más Hemos empezado muy fuerte Vamos dándoles una paliza Al equipo Sinceramente A ver Aquí ha muerto uno Tenemos tiempo Sí Eliminamos a este Sacamos desfibriladores Y levantamos al compañero Vale Perfecto Recargamos Vamos a seguir Vale Oh Ojo Claymore Ah Esa aliada Ahora lo he visto en el minimapa Pero bueno He visto los cables Y muchas veces veo los cables Y no me da tiempo a reaccionar Pero Vale Por aquí abajo hay alguien Vale No estás aquí Dentro estará en las escaleras Vamos a por él Acosando Perfecto Franco tirador Muerto No hay nadie aquí abajo Vale Un compañero Vamos a subir por aquí No la estamos jugando No la estamos jugando Están todos detrás Tic-tac Tic-tac Bien Bien Vale Por ahí ha muerto uno A ver A ver Tienen que Ven Efectivamente Uff Ya me había tirado Cuidado Vale Perfecto Le reventamos la cabeza Suerte que no nos ha visto este Si no nos podría haber matado Mientras bajábamos Va Munición Aquí tengo un apoyo Perfecto Munición Señor No me va a dar munición No me va a dar munición Que le den por el culo Me cargo a otro Intentaré coger su arma A ver si tenemos suerte Y nos toca un buen arma Pero eso me desespera Y me para totalmente El ritmo de la partida Tener que esperar Que alguien me dé munición Así que voy a seguir Y prefiero no estar parado Durante un minuto Detrás de ese tío Para que no se entere de nada Vale Aquí tiene que haber gente Por fuerza Si Vale Me esperaba Tiene el sensor de movimiento Del diablo Me estaba esperando Y aún así Solo ha podido pegarme un tirito Le cogemos el ¿Qué es esto? ¿Es un TD? ¿Cuál es? Creo que es el SKS No estoy muy seguro Con una mirada esta Del averno Pero bueno Vamos a ver si podemos Vale Vamos a coger una buena posición Por aquí arriba Hay un tío aquí No sé muy bien Si está arriba O está abajo En las escaleras Pero vamos a subirnos aquí Que a este arma Le podremos sacar Un poquito de provecho A ver si hacemos Ojo Bien Otro No te muevas tanto Hombre Que vas a caer igual Perfecto Ya hemos sacado dos bajitas Nada mal Con un arma encontrada Siempre os digo Si sacamos dos, tres, cuatro bajas Con un arma encontrada Siempre son bienvenidas ¿Vale? Vale Por ahí tiene que haber Ojo Aquí A ver Tranquilo, tranquilo Ah, le he dado dos balas bien Pero no ha caído Somas Somas Nada, nada Me la estoy jugando parado tanto tiempo Me van a dar por otro sitio Otro ahí Ey, y otro aquí Vale, perfecto Este sin toda la cabeza Debía estar tocado Y le ha reventado Como una sandía Perfecto Tres bajitas Vamos a ver si pillamos A toda esa gente Que he visto que salía Por esas escaleras Otra vez Desde aquí abajo Vamos a subir Por el mismo sitio de antes Como digo siempre Ojo Ey, ey Vale, amigo Cogemos su arma Y esta es Una L86 Creo que es Si no voy equivocado Ahora lo veremos Vale, no hay nadie aquí Aquí Nada Veo que ya hay compañeros Otra vez aquí Está el de la Claymore De nuevo Vale Este señor Apoyo Por aquí Ahora mismo estoy un poco perdido Vale Sé que están enfrente Y también viene por aquí Por la izquierda Efectivamente Ahí está Tirando pepos Como un cabroncete Bien Perfecto Con la última bala Le reventamos L86 a 2 Efectivamente Ojo Vale El arquero No tenía nada que hacer Pobre hombre Vale Aquí otro Me lo quitan Lástima Pero bueno Siempre es mejor Que lo mate el compañero Que no que nos mate él ¿Vale? Vale, vale Vamos aquí Aquí Vale No, escuchaba algo Pero debían ser mis compañeros Entramos aquí Sí que está ¿Ves? Vale Muerto compañero Perfecto 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 Vamos muy bien Llevamos una racha Ojo Sí Cadera a tope Y al final hemos apuntado Perfecto Muerto Llevamos una racha muy buena Como os digo No sé de cuánto debe ser Pero vamos bastante bien No hemos muerto Uy ¿Para qué hablaré? Estabas ahí Vamos a por él A acosarlo Que no tenga tiempo de pensar Una nueva estrategia Vale No me interesa ir por ahí No tengo muy claro El duelo con este hombre Así que voy a subir Por aquí arriba Aunque veo que hay un compañero mío Por aquí arriba Así que no No encontraré enemigos O sí Se lo acaban de cargar Cuidado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que lleva? ¡Ey! ¡Hostia! Con el C4 Tío Qué putada Con lo bien que iba Un Un 18 Un 19 a 0 Qué lástima Con la racha tan bonita que llevaba Y me mata con un C4 Tío Es que no podía ser de otra manera Ay Bueno Vamos allá Volvemos a tener nuestra R160 Que es una auténtica pasada Es que estoy De este arma estoy enamorado completamente Ojo Radio faro aquí abajo No lo voy a destruir Así tengo controlado donde nacen Y además me gusta que nazcan en esta zona Porque irán Ojo ¿Veis? Saben que Uy la Claymore Casi me la como tío La reventamos Había otro tipo allá arriba Le he visto Vamos Sales Está ahí Está ahí A ver Vale Perfecto Quería poner la granada de distracción Para poder salir Pero nos ha servido para matarlo Perfecto No tenemos ya que dispararle Vale Vale Volvemos a pillar A ver si pillamos otra vez El buen ritmo que llevamos De la partidita Que nos hemos hecho Esta rachita de 19 Tan buena Vale Los tengo aquí arriba Voy a intentar pillarlos Por Por detrás En este mapa Sabéis que Siempre os lo he dicho Es ir jugando de zona a zona Moviéndos por abajo Y subiendo Vale Aquí hay uno ¡Ey! ¡Oh! He dejado de disparar Que tonto Pensaba que lo había matado Y encima me matan con un 320 Un C4 Y un 320 Estas son mis dos muertes De momento A ver con que más nos sorprenden Menuda Menuda chusmilla tío Pero bueno Vale Vamos allá No hay que venirse abajo La partida quedan 25 tickets 24 ahora mismo No hay que venirse abajo Vamos a ver si terminamos bien Si conseguimos unas Unas bajitas más Y no morimos mucho más La verdad que Que puede estar bastante bien Uff Que lagazo me acaba de dar esto Vamos vamos No se estropees por favor Vale Aquí arriba hay alguien Se acaban de cargar a un compañero Este debe ser el de antes ¡Ey! Aquí está Perfecto Venganza Ni te habías movido del sitio Tío Vale compañero Arriba Perfecto Estupendo Vale vamos a meternos No Nos hemos caído Uff No sé si ha sido mejor caernos y todo Así hemos escapado un poco de los disparos Vale Y los tenemos en la terraza de la izquierda Ahora mismo Vamos a subir por aquí A ver si podemos encarar duelo con ellos A media larga distancia Que este arma es muy buena para ello Pero ojo con los francotiradores Que ya sabemos que suele estar plagado este mapa Bien Rodeo aquí No hay nadie Entonces Mírale Perfecto En toda la cabeza Racha detenida De 130 De 13 Tío El tío llevaba una racha de 13 ahí campeando Que rata Pero bueno Se la hemos roto Se la hemos destrozado Y eso como siempre me gusta mucho Vale compañero A ver Vale Aquí a las 12 Si os fijáis en el minimapa No hay nadie No hay ningún aliado Ni nada Así que tienen que venir ellos por fuerza Tienen que estar naciendo los enemigos por ahí Ya que todos mis aliados los tengo detrás Y un tipo que me Vale no Ahora ha nacido aquí uno de los míos Mierda Aquí enfrente Ojo Vale Que buena Reventado Que buena este arma Ojo por ahí Vale Tanto de toda otra cabeza Con las micro ráfagas Ojo Otro Vamos 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 Es espectacular A cortas distancias incluso es buena Tiene un daño bastante considerable Y una cadencia bastante respetable Que si que hay armas Claro de defensa personal Que te van a ganar Ojo Uff Que buena Que buena Te ganan Pero como veis puedes ganar muchos duelos A menos de 5 metros Y eso con un arma que va tan 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 bien A largas Otro Que va tan bien a largas distancias Es Ojo Este ya no Este ya no Me ha matado con la red Me ha pegado dos buenos disparos Un rango 1 tío Y me ha ganado con la pistola en un duelo Uff Compañero Vas a ser un buen jugador Pues lo que os digo Un arma que va tan bien tan bien A medias largas distancias Por aquí venías Efectivamente Sabía que me iba a venir por aquí Se ha cargado el compañero Nos lo hemos cargado nosotros Va y esto está a punto de terminar Vamos No te atasques ahora Un ticket No te resucito compañero Que total ya acaba A ver si me cargo al último Consigo la última baja Vale Granadita por si acaso nacen ahí Vamos Vamos Ah Ya no hemos llegado a tiempo al balcón A mirar si había algún enemigo Un 29 a 3 Bastante buena partidita En zona inundada TCT El equipo ha ganado Perfecto Buena partidita Con nuestra preciosa Y perfecta AR160 Como os digo Una de las 5 mejores Sin duda ninguna De este Battlefield 4 Para mi gusto Y nada Como siempre os digo Espero que lo hayáis pasado muy bien Yo me lo he pasado muy bien Para esto son estos vídeos Y estas partiditas Y como siempre os digo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.